¿Puedes predecir lo que está a punto de pasar en el partido? Entonces entra a betplay.com.com Haz tu jugada en vivo, apuéstale a tu pasión con Betplay Muchas veces nos hemos preguntado por qué los jugadores jóvenes de la liga colombiana que están brillando en los equipos toman la pronta decisión de ir a la Major League Soccer de Estados Unidos y pues para nadie es un secreto que allá se gana buena platica y esa sería la respuesta más sencilla que los jugadores ven que esa opción está allá en esos equipos de esa tierra pero más allá de eso ellos creen que en esos equipos pueden tener más continuidad pueden crecer como profesionales hasta llegar posiblemente a la Selección Colombia tema que es bien contradictorio porque ni Harold Santiago Mosquera ni Eduardo Atuesta ni ninguno de los muchos jugadores que están en esa liga van a ir a Rusia 2018 o han hecho un paso por la Selección Colombia precisamente por una razón muy sencilla y es que esa liga no tiene tanta competitividad como lo tienen otras y tampoco es tan visible entonces ¿será que es viable que personajes como John Duque, como Nicolás Gil o como el mismo Jormán Campuzano vayan la próxima temporada para allá? A mí que no me vayan a salir con el cuento de que tienen intereses de irse para allá porque me parecería absurdo desperdiciar ese talento en una liga en la que no la ve nadie precisamente la ve ese segmento de Estados Unidos y ya entonces ojo jugadores porque hay que aprovechar el momento hay que lucirse en las ligas que son más conocidas y que no vayan a madurar biches porque está bien si es importante la plata pero es más importante la continuidad y el reconocimiento www.eldeportivo.com.co